Hoy es el día de San Juan Bautista de la Salle, patrono de los docentes, y por ser él hoy en su reconocimiento como iglesia en la labor educativa que realizó, el mundo exalta la labor, la vida, la entrega y el servicio de los docentes. Por ello quiero acudir a la intercesión de San Juan Bautista de la Salle para que bendiga, para que proteja, para que cuide, para que coloque en las manos de Dios la vida de todos nuestros docentes UPB Seccional Bucaramanga. Sepan de todo corazón que queremos exaltar su vida, su labor, su presencia en esta dinámica de calidad y de excelencia educativa que lleva en horizonte nuestra UPB, nuestra UPB Seccional Bucaramanga. Una palabra de gratitud porque sabemos muy bien que su vida está dejando una impronta particular en esta labor tan bonita de acompañar el proyecto de vida de los futuros profesionales del nororiente colombiano. Mil gracias. Quiero unirme de todo corazón a la voz de nuestros estudiantes, de nuestros administrativos, de los padres de familia, de nuestros estudiantes UPB Seccional Bucaramanga, para decirles a ustedes que sólo Dios podrá pagar la gran labor que ustedes realizan. Queridos docentes UPB Seccional Bucaramanga, de todo corazón reciban un abrazo fraterno de felicitación en el Día del Docente y los invito, los convoco a seguir dejando huella en la vida y en la historia de los futuros profesionales del nororiente colombiano. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Un abrazo para todos.